El tiempo que da como resultado temperaturas muy elevadas para gran parte de la República Mexicana y eso es lo que debe considerar importante, que sí es adecuado por el tema de las vacaciones, pero es importante tomar sus precauciones por las altas temperaturas que empiezan a registrarse prácticamente en toda la República Mexicana. Son 12 de mediodía con 37 minutos. Acompáñenos en una pausa. Al volver hay más información importante aquí en Telediario.